Ahora, escucha. Noồi la cabeza yurmt. Tú pau endepth. Para sacar, es una locura. Morena, ven a mi lado. Ninguém va a ficar parado. Quiero ver me czer eve durante. Para sacar, es una locura. Morena, ven a mi lado. Ninguém va a ficar parado. Es para quebrar CUTURO. Vamos dançar. CUTURO... Amatek Zaya Kumbaza Amatek Zaya Kumbaza Kumbaza Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Las manos arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tu solo empiezas Mueve la cabeza Amatek Zaya Kumbaza Mueve la cabeza Oye 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 Paza Amatek Sayang Kumbasa ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!